En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! Y con humildad, Julián Forero recibió la condecoración del Congreso de la República por su gran aporte a la reforma del Código Penal colombiano. Estos méritos ayudan a que los profesionales sigan investigando. Con mucha humildad, el profesional araucano Julián Forero recibió la condecoración por parte del Congreso de la República en la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Arauca. En principio, pues con mucha gratitud, no solo pues para con el representante, el amigo, que como lo he reiterado, no es solo mi jefe, sino es en verdad mi amigo, sino con toda la comunidad de Arauca y adicional a eso con la comunidad de la UCC, que es mi casa, sin duda alguna. Este mérito es un mérito no solo mío, sino de aquellas personas que me vieron crecer como Universidad Cooperativa de Colombia y que valga la verdad también para respaldar y para que continúe la Universidad Cooperativa de Colombia en el departamento. El profesional araucano Julián Forero manifestó que algo fundamental para recibir esta condecoración fue por la modificación del Código Penal colombiano y otros proyectos. La manera de destacar de pronto la ley 1959, por medio de la cual se hace una modificación del Código Penal colombiano y en igual sentido unos compendios que hemos logrado sacar a nivel latinoamericano, como lo es el compendio de Derecho Administrativo, una obra de la Universidad Cooperativa sobre el litigio estratégico, donde se busca de pronto generar nuevas acciones de la justicia, no solo la nacional, sino la internacional, utilizando lo que es el control de convencional que hoy lo estamos aplicando desde el Congreso de la República. Según Forero, con estos reconocimientos, se busca que los estudiantes de la Universidad Cooperativa continúen con las diferentes investigaciones. Se extiende la invitación para que todos los egresados y hoy estudiantes se motiven, que llevemos de pronto como esa esencia de la investigación, porque sin duda alguna si no generamos investigación, no solo acá en esta universidad, sino en todos los centros de investigación de la universidad a nivel nacional, nunca llegaremos a progresar. Es necesario progresar, es necesario que nosotros continuemos invitando a que continuemos investigando a nivel nacional, a nivel internacional y que obviamente nuestra Universidad Cooperativa de Colombia promueva y propenda para que esta investigación se lleve a cabo, de una u otra forma en todas las diferentes facultades. A la condecoración por el Congreso de la República asistió el director regional de la Universidad Cooperativa de Colombia, con sede en Arauca.